y ahora qué tal amigos sean bienvenidos a uno pequeño vídeo para el canal y en esta ocasión me encuentro con una tablet red mi pad ese que están viendo aquí en mis manos vamos a analizar la que contiene que trae cómo funciona si es conveniente el precio y muchas funciones más no siendo más comencemos con este vídeo bueno amigos ya me encuentro aquí en empezar a destapar nuestra red mi pad ese como ustedes ven en primera mano pueden observar la cajita que viene en estilo mate trae sus características aquí en esta partecita trae unos acabados la caja que es unos acabados muy chéveres muy bonitos que ustedes están dando a cuenta así que vamos a proceder a destaparla vamos a levantarle la tapa la cajita se abre hacia arriba en primera instancia nos encontramos que viene resaltado algunas de las características de nuestra tablet que ustedes pueden ver ahí observar qué es lo que contiene que lo que trae en nuestro porrito que está protegida así que la vamos a sacar de ese porrito bueno aquí está viene así selladita y aquí contiene la protección entonces le vamos a quitar la protección del porrito que trae la vamos a sacar bueno aquí ya está nuestra tablet sacada ya del forro entonces como venía la protección y aquí ya empezamos a ver algunas de las características así que la vamos a dejar a un lado bueno vamos a mirar a quién está bueno vamos a abrir aquí y aquí está su cargador y su cable usb entonces vamos a mirar el cargador este cargador es de 10 amperios así y trae que estas prácticas o sea que toca conseguirle un adaptador para poderlo conectar a la corriente en algunos hogares de latinoamérica en españa y en algunas partes de otros países como eeuu y europa se utilizan en este tipo de conexión pero bueno no vamos a entrar materia en eso este es el cable citó que viene como ustedes se dan de cuenta es entrada tipo c ahí lo ven usb más o menos de un metro contiene que este cable lo vamos a dejar a un ladito vamos a abrir en la partecita de acá y acá en este ladito contiene el manual de instrucciones con este otro que viene aquí en diferentes idiomas así que esto las guías de él ahora vamos a mirar que trae esta table así que los componentes externos si notan trae cuatro parlantes dos aquí a este lado y trae otros dos aquí que es unos parlantes potentes también contiene un puerto para conectar los audífonos y todavía utilizas audífonos de cable lo puede contar 3.5 trae nuestra entrada de tipo c también contiene en esta parte cita una ranura para expandirle la memoria micro sd así que la puedes expandir aquí esta tablet no contiene para sí así que hay que aclaró eso en esta parte cita de aquí contiene la tecla de volumen arriba volumen abajo contiene también en este lado el botón de apagar y encender pero si lo apagas aquí automáticamente no se va a pagar toca tenerlo oprimido el botón de apagado y el botón de volumen arriba le aparezca aquí la opción de apagado bueno que más contiene esta camarita que están viendo aquí esta camarita delantera es de 5 megapíxeles así que sirve para conferencias y las vas a utilizar para hacer otras cosas pues no les recomiendo y en la parte trasera contiene aquí una camarita de 8 megapíxeles pues si vas a utilizarlo para hacer vídeos o algo pues no les recomiendo simplemente esta camarita nos sirve para escanear documentos tomar unas fotos necesarias de algunas cosas que sean importantes pero pues para grabar vídeos y cosas así pues la cámara no es que nos ayude mucho bueno aquí no tengo en esta parte cita que dice la marca red me y aquí en esta parte cita los bordes más o menos esto tiene 7.3 milímetros de expresor en esta parte citas de que es muy 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 delgada y es súper liviana pesa más o menos 478 gramos así que pues esto ha sido muy natal es muy muy diseñada ahora el tamaño de la pulgada de esta tablet es más o menos de 11 pulgadas así que es una tablet pues buena para los que quieran videojuegos o para los que quieran trabajar desde alguna parte que sea cómodo pues con esta tabla lo pueden hacer estas son algunas de las características que contiene esta tablet está que tengo aquí en mis manos contiene más o menos de 256 gigas de memoria interna normalmente empieza desde 128 y ésta contiene de memoria ram 8 gigas la normalita de 128 viene con 4 gigas de memoria ram esta tablet ya trae la última versión actualizada de mi vida y como ustedes sean de cuenta la versión 14 esta trae la versión de android 13 como ustedes sean de cuentas y vamos a entrar aquí a donde dice más especificaciones detalladas así que vamos a entrar ahí a más información y vemos que ésta contiene la memoria ram de 8 gigas normalmente viene de 4 y de 8 gigas aquí donde está viendo el procesador y que contiene un procesador snapdragon 680 octa core más 2.4 octa core quiere decir que tiene 8 núcleos así que es una tablet recomendada más o menos decente y aquí vemos el tipo de modelo y las otras cosas que contienen de el dispositivo ahora si vemos aquí en la parte del wifi esta trae wifi 5g como ustedes sean de cuenta es una tablet que funciona con 5g y la velocidad es rapidísima a la hora de navegar esta tablet contiene una resolución de 1920 x 1200 de resolución y el color de brillo de esta pantalla es de 400 una resolución en full hd la batería de esta tablet es de 800 mini amperios una duración más o menos que según las características que está que dura unas 14 horas según el uso que tú les estés dando esta tablet puede correr algunos juegos como estamos viendo estos juegos de battle royale que estamos viendo ahí como también algunos juegos que estamos viendo aquí a continuación estos jueguitos también que son chéveres interactivos para los niños estos juegos de carrera y otros juegos más que están viendo ahí en la pantalla también los podrán jugar en esta tablet así pues no es tan decepcionante como algunas personas han dicho pero si le quieres exigir más cosas más gráficos más mejoras aquí a la pantalla pues no va a ser posible porque es algo básico así que yo la recomiendo más que todo para cositas necesarias básicas esta tablet también la podemos dejar de forma horizontal y si la movemos también se va a adaptar a la forma vertical y podemos hacer uso de ella también para cualquier función ahora si miramos también aquí en la partecita donde está el brillo está al máximo tiene su buena calidad de pantalla trae también para bluetooth algunas opciones el volumen es un volumen muy bueno pero pues suena muy bueno sus altavoces la imagen y sus colores vivos se notan así cuando pones una película o un vídeo o alguna cosa que quieras ver en alta calidad así te va a coger las imágenes como estamos viendo ahí en la pantalla esto tiene calidad full hd recuerden que no va a ser mala resolución también podemos tener la opción de poner la pantalla dividida podemos correrla esto para casi necesitamos más este espacio lo podemos correr para casi necesitamos más este espacio y interactuar con dos aplicaciones a la vez páginas o lo que quieran poner para ustedes ser más cómodos a la hora de trabajar bueno ahora si hablemos de esta tablet esta tablet en el mercado está en más o menos de 120 dólares a 130 140 dependiendo en cada país pero está que es de 256 y 8 errar va a variar un poquito el precio no es mucho la diferencia pero pues sí dependiendo del uso que ustedes le quieran dar si eres un streamer o alguna persona que quieres crear contenido y la vas a conectar a la computadora les recomiendo que esta tablet no va a ser para ti primero que todo esta tablet no tiene salida para hdmi o sea que quiere decir que no va a reproducir salida hdmi para conectarlo a la computadora con algún convertidor algún adaptador de tipo c hdmi no le va a funcionar así que está simplemente es sencillita si ya quieres una ya sería una versión más pro pero bueno esta simplemente es para cosas básicas si la vas a utilizar para videojuegos así caseritos para niños cositas así si les va a funcionar y les va a correr muy bien esta tablet listo amigos y pues ya lo demás lo pueden comentar en el vídeo si te gustó apóyalo con un poderoso la y suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo amigos chao chao